Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, ex combatiente por Malvinas, a nosotros nos gusta que nos digan combatientes por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la décima compañía de ingenieros en Malvinas, y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió en la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wirles o Wirles Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, en la historia de nuestro país han habido épocas tenebrosas, otras difíciles y otras mejores. La actual coyuntura se nos presenta como muy difícil, una oligarquía codiciosa y sus amos extranjeros se han arrojado sobre nuestra patria para saquearla y no dejan sufrimiento alguno por ahorrarle a nuestro pueblo. Sin embargo, desde este espacio, lo reiteramos, reiteramos una verdad, que aún los opresores que nos dominan no pueden ocultar. Argentinos y argentinas somos parte de un gran pueblo, tan bueno como cualquier otro. Nos pertenece una bella tierra y extensos mares y toda la riqueza que albergan es para todos y todas quienes nacimos en nuestra amada Argentina. Así que vayan sabiendo los integrantes de los explotadores de la Libertad Avanza, los pros, sus cómplices de la Unión Cívica Radical y algunas que se dicen peronistas, pero que de eso solo tienen el nombre, así como los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales a los que responden, que nuestro pueblo está llamado a vencer y a obtener la independencia y la plenitud que nos pertenece y no a sus opresores. A seguir adelante, a fortalecernos como personas, como familias, como argentinos y argentinas, porque tenemos derecho a forjar nuestro destino, con todos los derechos que nos reconoce nuestra Constitución Nacional Argentina. Viva nuestra patria, viva nuestro pueblo, y juicio y castigo para los corruptos y traidores, libertarios, sus secuaces y cómplices. Hoy hemos decidido ponerle título a nuestra editorial, y se va a llamar Del Estado Nacional Argentino al Estado de Miseria de mi ley y sus secuaces. Una miseria que es material y aún más, es una miseria moral, malvada, y es el reino de la perversión. ¿Por qué hablamos de perversión? Porque el gobierno hace todo lo contrario a lo que dice, pero además de eso, específicamente, levanta a veces ciertos temas en los que no creen para hacer daño. Bueno, desde que llegamos, el título tiene que ver con la realidad que observamos desde que llegó al gobierno esta runfla de ladrones y perversos, que ensucian el nombre de libertarios, que originariamente perteneció a los luchadores anarquistas, que arriesgaban sus vidas por su causa. ¿Qué es ser perverso? Sumamente malo, que causa daño intencionalmente, usado también como sustantivo, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Es justamente lo que nos está pasando ahora, lo que alguna vez Cristina dijo que era como tener una vida ordenada. Ellos la destruyen, destruye la vida ordenada de millones para que unos pocos tengan excesos y una vida desenfrenada. Y esto se caracteriza por tres cuestiones. Una es la opresión. Es el triunfo del esquema combinado del saqueo financiero Macri Caputo y el saqueo de recursos naturales de Mirey Caputo. Uno está en orden al otro, es decir, el saqueo financiero, al generar la falta de recursos, de divisas, permite que con muchas excusas falsas, lo lleven al saqueo de nuestros recursos, sobre todo los recursos minerales, que de paso tiene el apoyo de gobernadores codiciosos, que lo que quieren es ganar la próxima elección, aunque después destruyan las riquezas de su provincia. Al psicópata de Mirey le gusta hacer citas bíblicas. Nosotros no tenemos esa vocación de predicadores, pero sí podemos mostrar a este Moisés a la inversa, que en lugar de liberar a su pueblo lo esclaviza. ¿Y cómo lo ha hecho? Con una devaluación, con carestía, con intervención estatal para generar pobreza, usando el salario y las jubilaciones como variable de ajuste, sin importarle que sufran millones. Entonces no hay democracia, sino oligarquía. Y como tiene beneficios locales y extranjeros e internacionales, es una oligarquía traidora. Para eso vamos a leer algunos datos sobre el nivel actual de pobreza. Yo quiero decir una cosa sobre el tema de los indicadores de pobreza. Se usan indicadores monetarios, es decir, se establecen sumas de dinero por debajo de las cuales se indica que hay pobreza o hay indigencia. Yo creo que la situación real, y esto ha pasado en otras épocas, no en la actual que ya es, no de tocar el fondo sino del subsuelo, las familias en Argentina van sumando recursos y van dándose la satisfacción de ciertas necesidades a través de intercambios que hay dentro de la familia o a veces con otras familias. Y van sumando posibilidades que hacen que su nivel de vida realmente no sería ni pobreza ni indigencia, pero que medidos económicamente son eso. Pero que encima, con la depresión económica y con la inflación previa que hizo Mirai, sí son pobreza, porque no tienen capacidad, como no hay trabajo, no hay capacidad de hacer esa suma como se hacían los gobiernos, por ejemplo, de Alberto, el mismo gobierno de este Alberto, del que mejor no hablar, aunque es muy gracioso eso, eso es otra perversión. ¿Ustedes creen que no hay golpeadores entre los pro, los de los radicales o los de la libertad avanza? Porque por lo que yo veo, ellos nunca les investigan nada. ¿Creen que no hay conductas indignas entre esas personas? ¿Que ahora los peronistas tenemos un gen especial que nos hace criminales? A ver si empezamos a razonar eso, ¿eh? Eso es ni más ni menos que un manejo mediático. Es decir, tenemos los casos particulares, hay que investigarlos, y quien sea responsable tiene que recibir la sentencia correspondiente, como pasó con Alperovich. Pero ojo, eso es una cosa y otra cosa son toda esta ofensiva mediática que hay de los trolls libertarios, muy bien pagos, para los cuales se han destinado 100.000 millones de pesos, que agarran y embolsan todos, y si vos sos del campo nacional y popular, sos vago, ladrón y sos violador. No es nuevo que hagan una construcción criminalizada de aquellos que defendemos a nuestra nación y defendemos la justicia social. Pero eso no significa que sea verdad. Entonces vamos a hablar de las cifras, estas que, de este régimen libertario opresor. La pobreza con Javier Milei llegó a 55,9%. La cifra corresponde al primer trimestre de este año, surge del último informe de la Universidad Católica, en base a la información de la encuesta permanente de hogares. La indigencia llegó al récord de 20,3%. Se trata de niveles más altos en los últimos 20 años, y el doble del pico al que llegó el gobierno de Carlos Menem, la gestión con la que el presidente Milei se referencia. O sea que, como dijimos recién, una de las características de esta perversión libertaria es la opresión y la explotación, por supuesto, la explotación y la opresión. La otra es la represión. Cuando hablamos de la palabra libertario, como dijimos, esa originalmente eran los anarquistas que luchaban con su cuerpo por sus ideales. En este mundo de perversión usan ese nombre, justamente, esa es una característica perversa, usar el nombre y hacer todo lo contrario. Y, sin embargo, sus referentes, como la diputada Lourdes Arrieta, de la Libertad Avanza, van a visitar a terroristas de Estado, secuestradores, torturadores, violadores, asesinos y corruptos. Y cuando ve lo que puede costar, que eso le puede costar el cargo, intenta justificarse con una sarta de estupideces, que solo una persona perversa, y a su vez puede ir, puede idear. Dijo, me engañaron, yo nací mucho después de la dictadura. A pesar de que su padre fue un suboficial, que aquel régimen, en aquel régimen privado de alimentos, a nuestros compañeros en plena guerra. Y quiero que esto lo sepan bien. Este, hay que ser estúpido, hay que, discúlpenme, pero esto a mí me subleva. Para decir, ah, yo no sabía nada de la dictadura, porque nací después. Pues, muchachos, a todos nos enseñan un poquito en la escuela un poco de historia. Y sos diputada de la nación. Si hay algo, este es el régimen. Si hay algo que sí se caracteriza muy parecido al fascismo de los libertarios, es que se han encumbrado los más mediocres. Los mediocres y los resentidos han llegado al poder con los libertarios. Es lo único que tienen de común con el fascismo. Porque después el fascismo no era colonial, era nacionalista. Obviamente era terrorismo de Estado, pero era nacionalista. Estos ni siquiera eso tienen. Entonces seguimos. Me engañaron. Yo nací mucho después de la dictadura. Eso no significa que uno conozca a los represores. Más siendo diputada. A pesar de que su padre, como dije, fue suboficial de aquel régimen y privada de alimentos a compañeros nuestros en plena guerra. Para peor, y continuar hundiéndose con la lengua, cual almeja, agregó que los represores ya están viejos y que por eso no los pudo reconocer. Pero por favor, eso es un argumento pueril, totalmente pueril. Porque además, y acá explico por qué. A ver, las visitas en una prisión se hacen a personas determinadas, con control de las mismas. Y las fotos conjuntas y las declaraciones mismas de los integrantes de la Libertad Avanza, en favor de la liberación de criminales, de derecha humanidad, dejan en claro que todos estos discípulos de Villaruel o pichones de mi ley, fueron o hacen el trabajo sucio en la interna entre malos en este desastre que es esto, a lo que algunos llaman gobierno libertario y nosotros llamamos régimen libertario, porque no administra en beneficio de las mayorías nacionales y tampoco tiene en cuenta los intereses de nuestro país ni respeta los derechos constitucionales, que son base para la democracia. No solamente tienen que haber elegido en un balotaje. Si es importante que como deben tener en claro los nombres y apellidos de los diputados y senadores traidores que votaron el estatuto de coloniaje, o sea, además de tener en claro los nombres de esos que votaron los diputados y senadores que votaron la ley de base, también tengamos en claro quienes fueron estos que visitaron y sostienen a los represores. Beltrán Benedit, que es el cerebro o el que coordinó esta visita, Lourdes Arrieta, que cree que por ser hija de un veterano de guerra tiene derecho a manejar el tema Malvinas, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, creo que Rocío Bonacci no llegó a estar en la visita, Álida Ferreira y María Fernanda Araujo, hermana de un caído en Malvinas, que como dijeron compañeros nuestros, iba a la guerra cantando la marcha de la bronca y la hermana resulta ser diputada de los libertarios. ¿Y a quiénes fueron a visitar en Ezeiza? A Alfredo Astiz, Ricardo Caballo, Raúl Caballo, Caballo o Caballo, Raúl Guglielminetti, entre otros represores. Entonces, aquí tenemos la otra faceta de este régimen libertario, explotación, opresión y ahora represión, a la que, como algunos dicen, finta falsa, proponen que las fuerzas armadas intervengan en lo que ellos designen como terrorismo. Por ejemplo, haber estado en contra de la ley base, para ellos es terrorismo. Y por último, porque tengo que pasar una... Ah, me olvidé de pasarle unas... Después las vamos a pasarlas... Estuvimos en la plaza, en la manifestación, pidiendo paz, pan y trabajo, como corresponde, como es parte de nuestras tradiciones, y tenía las grabaciones de las opiniones de nuestros compatriotas, que son tan valiosas, en un rato después las pasamos. Y, como decía... Y por último, tenemos el tema de la traición. Explotación, represión, traición. Perversión, libertaria. Una traidora, como Sabina Chmejet, utilizó toda su perversión pro-británica, pro-israelí y pro-norteamericana, presentándose como defensora de los derechos humanos, que nunca lo ha sido. Y además es una traidora, a quien señalamos desde su candidatura a diputada, como parte del grupo de Patricia Burlitz. Ya las hemos plasmado en este espacio, pero debemos tener en claro, y en especial, mis compañeros ex-concriptos, ex-combatientes por Marvinas, cuáles son las ideas de Sabina Chmejet. Y esto lo dijo, y estas son las verdaderas ideas de ella. Después se juntó con algunos veteranos de guerra para decir, no, yo no quiero. Pero ella es así. Ella pide por Ucrania, pide por el Estado de Israel, pero está a favor de Gran Bretaña. La creencia en que las Marvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Dijo en una publicación, en la de abril del 2012, justo a la fecha en que se conmemora el día del veterano de guerra y los caídos por Marvinas. Otra de la Mejet. Las Marvinas no existen, las Foclars Island son de los Kelpers. Si vos decís eso, no te venga después a decir, no, no, yo sostengo, no, yo quiero mucho a los veteranos. No, vos sos pro-británica, vos sos pro-israelí, sos pro-ucraniana. Perfecto, pro-norteamericana. Reconocete como lo que sos, y no sos defensor de los derechos humanos, todo lo contrario. El mensaje fue acompañado por capturas con declaraciones de la Mejet. Acá viene otra, miren esta. Quiero que las Marvinas sean parte del país en que crezca mi Argentina. ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres? Esto es ofensivo directamente, para un veterano de guerra. Este, para un encomandante, es ofensivo lo peor, decir, quiero que las Marvinas sean parte de mi país en el que crezca mi hija. ¿Cómo se hace para mudarse a Londres? Más sucio, más insultante que eso, es imposible. Y le arremató, eso lo publicó el 15 de marzo del 2012, y dijo, las Marvinas no son ni nunca fueron argentinas. Así que tengamos en cuenta quién es esta señora Mejet, sobre todo nuestros compañeros esconcriptos, combatientes por Marvinas. Y no es lo único, no es la única que se expresa de esa forma. Por ejemplo, tenemos otro diputado de la Libertad Avanza, uno que se hace muy el gallito. Las Marvinas no son argentinas, las perdimos en la guerra, basta de nacionalismo, bien por Macri, tratando de que den plata acordando con el Reino Unido. Esto tituaba, tu tiaba, tu y tiaba, espera el 19 de septiembre de 2016. Nosotros nunca cambiaríamos, nosotros los excombatientes, soberanía por dinero. Por eso, en el 2018 creamos el grupo por soberanía, para tirar abajo el acuerdo de la infamia Foradoy-Duncan, del 13 de septiembre del 2016, contra el que ya nos habíamos manifestado el 3 de enero del 2017 en Plaza de Mayo, y contra el que presionamos en el Congreso. Así, en la cláusula Atlántico Sur, que es la que justamente reivindica en esta declaración Esper, cuando dice las Malvinas no son argentinas, la perdimos en la guerra, basta de nacionalismo, bien por Macri tratando de que den plata acordando con el Reino Unido. Esa es la declaración de Esper, de José Luis Esper. Ambas partes se comprometían en la cláusula Atlántico Sur de esto que ratificaba Esper. Se comprometían para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Esto no era ni más ni menos que teniendo en su propio poder Manu Militari las Malvinas, además le entregábamos el manejo de la economía. Por eso era traición. A esta traición se deben sumar otras, como expresar que en el tema de las Malvinas hay que tener en cuenta la voluntad de los isleños, Milley y Mundino. Que hubo una guerra, Milley, y lo dice a pesar de la resolución 37 barra 9 del 82 que consiguió nuestra diplomacia, que dijo que el resultado de la guerra no había cambiado el hecho, eso lo reconoció la ONU, no había cambiado el hecho de que hay una controversia entre Argentina y Gran Bretaña por Malvinas y que en realidad eso está sometido a descolonización. La ausencia de respuesta o el retraso de las mismas ante los avances coloniales británicos que también sucede con la actual Cancillería y por último le pusieron el moñito mandando las reservas de oro a Londres. Y gente que acciona las redes para ellos como por ejemplo Lucas Jack dice yo entregaría no solo las Falkland sino toda Tierra del Fuego a England así nos sacamos ese apéndice que le carece la vida al pueblo. A mí me parece Lucas Jack que los que encarecen la vida al pueblo son ustedes los traidores fugadores y por último queremos decir que por qué ellos entregan el país porque ellos quieren la Argentina de 1861 la Argentina que vino de la derrota del federalismo en Pavón cuando se da la defección de Urquiza el 17 de noviembre de 1861 y donde quedan dos realidades únicas políticas que valen en realidad serían tres si tenemos en cuenta el exterior una es el campo el otro es el puerto y el otro era el imperio británico y ahora son los Estados Unidos. Quería ver si podía pasarle pero bueno de acá a un ratito le vamos a pasar las grabaciones porque yo me olvidé de pasárselas a Diana y bueno les quiero hablar terminar contándoles también una historia de miseria en este régimen libertario donde pasamos de ser un Estado nacional a un Estado de miseria. Historia de miseria la propiedad privada y los privados de toros una historia actual. De lunes a viernes llevo a mi hijo con una discapacidad severa a su centro de día para ello cruzo parte de esta ciudad autónoma de Buenos Aires en diversos medios de transporte. Hace meses que el paisaje urbano se ha puesto más crudo ya no es ver algunos y algunas compatriotas que se quedan a dormir en la capital para poder cartonear temprano ahora son lis y llanamente prójimos y prójimas arrojados a vivir a la intemperie o refugiarse como puedan en este invierno especialmente frío en la calle en un cajero automático en el subte en recovecos entre la suciedad las animañas la enfermedad y el trajín urbano con sus ruidos y luces así donde no se puede esperar de modo normal tener tranquilidad para descansar así olvidándose de todos esos y esas otras y otros seres humanos arrojados a la miseria se abstraen de su entorno e intentan dormir me hace recordar a otras situaciones hace muchos años cuando a mí y a muchos compañeros nos tocó dormir congelados hambriados bajo la lluvia y bajo el cañoneo de la flota o también cañoneo del ejército británico que le pasó a algunos compañeros ya lo dije una vez y lo repito cuando volví de la guerra en una época de soberbia oligárquica y opresión como la actual en aquel 1982 cuando me fui de baja del ejército observé el sufrimiento de quienes vivían en la pobreza extrema y me dije ellos y ellas están como en una guerra permanente sin techo sin comida sin limpieza con la enfermedad pisándole los talones y sin seguridad alguna propiedad y libertad económicas esa es la religión de quienes gobiernan actualmente propiedad para unos pocos y de intereses extranjeros libertad para unos pocos los elegidos y las elegidas que nadie sabe por qué lo fueron a quienes alguna vez llamamos los privilegiados y las privilegiadas no se trata de derechos aquellos que debemos ser titulares todos los y las nacionales e incluso los y los habitantes de esta hermosa tierra según nuestra constitución sino que se trata de privilegios excesos en la riqueza acumulada explotando a la mayoría de nuestra población caprichosamente asignados esas riquezas el capricho que se presenta como racionalidad de un mercado que en lugar de libre es oligopólico es la arbitrariedad de quienes momentáneamente detentan el poder la miseria la vergüenza más a los miserables que la generan que a quienes la sufren y no pueden sacudírsela de encima así vienen las autoridades municipales concentradas en sus negocios inmobiliarios y portuarios pero que no se interesan por la pobreza entonces ¿qué pueden hacer? barrer la basura porque así consideran a los y las pobres barrer la basura debajo de la alfombra ponen barreras mecánicas para que los humildes no puedan dar con sus huesos sobre un banco de plaza los corren con la fuerza policial urbana y apelan a la prolijidad la misma prolijidad que tanto alaban las dictaduras como la de 1976 a 1983 como un monstruo del hiperrealismo una sociedad brillante luminosa para una minoría mientras su monstruosa avaricia oculta en las sombras a cientos y miles de desheredados de esta tierra que sin embargo mientras laten sus corazones poseen los mismos derechos a una vida digna como quienes están llenando sus arcas privadas y festejando a puro caviar y champán los opresores de hoy y sus antepasados de ayer pero sus políticas no cambian recuerdo bien aquel episodio de los mendigos de Tucumán durante la dictadura cívico-militar en 1977 y en la gobernación que en realidad la dictadura usa esas denominaciones de la democracia en realidad Buzzi era jefe de la represión en Tucumán no un gobernador en la gobernación del criminal Domingo Antonio Buzzi en 1977 el genocida Buzzi era gobernador tucumano de facto esperaba que el dictador Jorge Rafael Videra fuera por el 9 de julio y decidió hacer una limpieza de la capital provincial como fue la cacería de los mendigos y su destierro a una hostil zona catamarqueña durante tres días los militares se dedicaron a cazar mendigos el periodista Pablo Calvo reconstruyó los hechos en su libro Los mendigos y el tirano cargaron a los indigentes 25 en total en camiones y salieron a la ruta los bajaron de a grupos pequeños con diferencia de varios kilómetros así los desperdigaron en la cuesta del Totoral Los Altos y el puente de El Abra era de noche el invierno hacía frío y los abandonaron desabrigados y sin comida el poder absoluto de un estado terrorista descargado sobre sus mendigos sigue Martínez fue así en medio del desierto donde los esbirros de Buzzi desembarcaron a los mendigos en fin no lo digo por ultra igualitario lo digo por argentino nacido en este hermoso país donde si bien no recuerdo no estaba bien visto que pulularan los pobres donde nuestro pueblo se indignaba ante el desamparo de quienes sin duda alguna cargan con la misma humanidad de cualquier persona ese o esa a quien no debemos olvidar que tienen la calidad de prójimo y prójima he tenido la bendita fortuna de nacer crecer y hacerme viejo en nuestra patria y amando a nuestra Argentina no creemos que para quienes son pobres deben serlo por algún motivo divino aunque el presidente Carlos Menem el que admira en su norteamericanismo es decir parecerse a los norteamericanos se haya permitido la maldita frase de siempre han habido pobres ese conveniente determinismo nórdico no nos va a las naciones latinas si el psicópata que ocupa la primera magistratura no titubea en sacrificar a millones para que se cumplan las fórmulas de los pocos libros que ha leído esa pesadilla de loco la sostendrá él y quienes lo tienen como oportunidad fácil de hacerse ricos pero no nuestra población si bien no recuerdo en esta maravillosa tierra nadie objeta que la herencia el azar o la iniciativa personal vuelvan una persona rica tampoco su riqueza nos gusta vivir en libertad y respetamos las situaciones de los demás pero en idéntico sentido tampoco soportamos que un compatriota se vea privado de lo mínimo que su dignidad humana merece es nuestra forma de ser argentina no nos molesta la opulencia de algunos si esta no afecta o lleva a la miseria a millones tenés una Ferrari como decimos siempre acá disfrutala pero no queremos ver argentinos y argentinas surgando en la basura para comer es cristiano es judío es musulmán es religioso y también fuera de la religión es antes que todo humano sufrir y sentir el sufrimiento de los demás por eso ahora me excedí tres minutos en mi editorial pero quiero decir que por eso damos esta lucha porque ustedes y nosotros somos patriotas y los que nos oprimen son traidores y los que nos oprimen son traidores y los que nos oprimen